Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve, arroba Morfisco en redes sociales. En este video tutorial vamos a trabajar algunas etiquetas, el uso de algunas etiquetas que son de tipo semántico y otras que no son tan semánticas, pero que suelen ser utilizadas, sobre todo cuando no podemos insertar CSS o no podemos utilizar estilos, bien sea porque estamos, por ejemplo, trabajando en algún gestor de contenidos y de pronto no nos permiten enlazar archivos externos de ese tipo, ¿listo? Aunque es claro que se podría de pronto inyectar CSS directamente, también es cierto que es una opción que hay que tener en cuenta, ¿listo? También es importante entender que en la medida en que podamos tener contenido semántico y limpio, pues sería mejor no utilizarla de la forma en que lo vamos a hacer, pero vamos a ver algunas, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar con el uso de las listas ordenadas, y es que a veces necesitamos en estas listas ordenadas crear contenido que sea no solamente el que tiene por defecto el navegador. Me explico, vamos a abrir nuestro Rackets, aunque estoy iniciando con un documento sencillo, vamos a definir acá un Lank de tipo español, a ver, decirle al navegador, pues, que vamos a hablar español, el Metacharser, y aquí vamos a colocar uso de etiquetas, perfecto. Entonces, aquí tengo el Body. Hemos hablado previamente antes de la etiqueta Main, que es la principal, vendría a ser como el contenido principal que vamos a manejar, en este caso, pues, es uno solo, así que lo voy a definir. Recordemos que estarían también el Header, el Footer, el Section, y todos estos, pero, pues, para este contenido no habría necesidad. Así que arranquemos, voy a activar la vista dinámica para esto, y aquí vamos a colocar nuestro primer párrafo. Este es el contenido, perfecto. Entonces, vamos a ir viendo todo acá. Entonces, lo primero sería personalización de listas ordenadas. ¿Ok? Entonces, vamos a crear una lista normal que tiene tres elementos. Elemento 1. Vamos aquí. Voy a aprovechar, voy a copiar y pegar. Elemento 2. Y elemento 3. Como podemos ver, en esta parte, lo que tenemos es que nuestra lista, pues, simplemente coloca números arábigos por defecto, sin que yo le haya colocado nada. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Pues, ocurre que si necesitáramos que no fuera numerada de esta manera, sino con letras, por ejemplo, entonces, aquí en el OL, yo puedo colocar un type. Ese type, de manera predeterminada, entre otras, yo podría decir simplemente 1, y obviamente no va a cambiar nada porque estoy utilizando arábigos. Pero, podríamos utilizar A mayúscula, que implica que el uso de la A mayúscula, cada uno de los elementos, sería A, B y C. ¿Ok? Si la pongo en minúsculas, se aplica. También podría utilizar números romanos con la I. Ahí está. Primero, segundo, tercero. Y, en fin, es decir que es este ejercicio que estábamos trabajando acá. Esto simplemente son números arábigos, letras minúsculas y romanos. Si quiero hacer ese mismo ejercicio, entonces, lo que podría hacer es que tengo elemento 1, elemento 2, elemento 3, y miren que dentro del elemento 1, tengo otra sublista. Entonces, dentro del elemento 1, que sería este, es decir, justo aquí, vamos a mostrar nuestra isla anámica, justo aquí, antes de que cierre, no después, hacerlo después implicaría que estamos cometiendo un valor semántico, antes de que se acabe esto, puedo crear otra O. ¿Ok? Ahora, si vamos a mirar el ejercicio, dice, la primera, con números arábigos. Vamos acá, este. Vamos a decir aquí, que aquí quiero números arábigos, 1, 2, 3, y posteriormente, quiero dos elementos con letras minúsculas. Perfecto. Entonces, vengo aquí, el elemento 1, vamos a decir aquí, un L y por 2, ese es el subtítulo, el elemento 1, y aquí colocaría el subtítulo, del elemento 2. Vamos a colocar acá, vamos a volver esto un poquito más pequeño. Entonces, tengo estos dos. El OL, como les decía, por defecto me está colocando números, pero si lo que me está pidiendo el ejercicio, simplemente son letras minúsculas, pues, no hay ningún problema, podemos venir aquí, y definir el type, con letras minúsculas. ¿Ok? De igual forma, en la parte inferior, después del contenido 2, tengo números romanos. Así que, volvemos acá, este sería el elemento 2, aquí, colocamos nuestra lista, otro OL, dos elementos, subtítulo del elemento 2, vamos acá, este también. Y entonces, lo que me pedían aquí, era numeración de tipo romano. Entonces, miren cómo se puede crear esquemas numerados, utilizando nuestro atributo type. Sigamos. Hay otro tipo de listas, son las no ordenadas, en este caso, pues, lo que haríamos sería, entonces, personalizar las viñetas que vienen por defecto. ¿Ok? Entonces, siguiendo con nuestro ejercicio, digamos que aquí, voy a separar todo con, una línea horizontal, este es el HR que tenemos acá, vamos a generar otro elemento, en este caso sería, personalización, de listas, no ordenadas. ¿Ok? Listo. Ok. En este caso, entonces, la personalización de listas, no ordenadas, voy a bajar esto un poquito más, para poder ver el código. Tenemos, de acuerdo a este ejercicio, contenido 1, contenido 2, y contenido 3. Primero, haré la externa. Entonces, vamos allá, un OL, perdón, no es un OL, es un UL, un sort of the list, perfecto. tenemos tres contenidos, contenido 1, vamos a copiar esto, y a pegarlo acá, contenido 2, y contenido 3. ¿Ok? Entonces, nos están pidiendo que, en contenido 1, hagamos uno de dos elementos, igual para el contenido 2. Ok. Lo tenemos acá, y creamos otro OL, con otros, dos contenidos, dos elementos de lista. Voy a aprovechar, y a copiar esto que está acá, y se lo voy a colocar también al 2. Subtítulos. Listo. Entonces, en este sería, recuerdo que hoy hay subtítulos. Ok. Subtítulo, contenido 1. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Subtítulo, contenido 1. Y ya vamos por acá. Listo. Y aquí, subtítulo, del contenido 2. Y vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Y tengo mi contenido 3. Hasta acá, esto es lo que él me está colocando por defecto. Es decir, el navegador es el que está definiendo cada cosa. Entonces, comencemos. Resulta, que tenemos 3, tipo disk, square, y círculo. Entonces, venimos acá, y vamos a mirar. OL. Vamos a mostrar la lista dinámica. Perfecto. Vamos a decirle type. Type. Y vamos a mirar cuáles son las que podemos utilizar. Por ejemplo, si yo digo disk, perdón, lo estoy haciendo en el anterior. Vamos a hacerlo acá. Type igual disk. Entonces, tenemos estos puntos negros encerrados. También, podríamos utilizar otros tipos, como aquí tengo un error. regálenme un momento. A ver, tengo este, y lo estoy cerrando mal. ¿Por qué? Porque esta debería estar cerrando este final. Ok, este cerra aquí. Tengo un contenido 1. Aquí tendría mi contenido 2. Bueno, de los errores también se aprende. Tengo el 2. Aquí se cierra este contenido 1. Ok. Aquí no hay ningún problema. Listo. Ahora sí. Entonces, dijimos que type disk se encarga de este punto negro encerrado. aquí voy a colocar otro. Nuevamente, vamos a hacer type y vamos a colocar circle y se va a dar cuenta que queda el mismo circulito, pero está lleno. Y tenemos el tercero que sería square que serían estas viñetas de círculo cerrado. Listo. Esos son los tipos que hay disponibles para que nosotros los podamos utilizar en el momento en que de pronto quisiéramos trabajar con ellos. Sin embargo, recordando, entonces, siempre la medida es que manejemos esto más bien por C6. También se pueden hacer listas mezcladas, así que no hay ningún problema en trabajar OLs y OLs uno detrás de otro. Es posible, no hay ningún problema. Digamos que dentro de mi ejercicio a mí me dijeran que esta primera es una lista, digamos, ordenada. Vamos a hacerlo. Aquí, digamos que esta es ordenada. Por lo mismo, esta también sería ordenada. Y esta sería mi tercera ordenada. Vámonos para este ejercicio. Entonces, aquí, clic, perfecto. Entonces, tengo una lista ordenada con listas no ordenadas. Y este, vamos a hacer que estos dos últimos también sean ordenados. O sea, esta. Que esta sea con letras. Vámonos para acá y le decimos que sean ordenadas. Así. Quiero crear este tipo de listas. Entonces, vámonos primero con la externa. Está numerada con números arabigos. Así que, contenido uno, uno, dos y tres. Vamos acá. Mezclando listas. Ok. Nuestra lista dinámica está por acá. Listo. Entonces, nuestra primera lista es ordenada. Tiene tres elementos y creo que está numerada por perfecto, arabigos. Así que, definimos el arabigo y aquí tengo mis tres elementos. Entonces, 1, 2 y 3. 2 y el tercero. Listo. Entonces, acá tengo mis tres. Mi lista externa. ¿No? Primero, recordemos esto. Dentro de ese, entonces, lo que teníamos es que en el contenido 1 tengo dos subtítulos de tipo square. Entonces, venimos acá, contenido 1. Esto es un sortable list con otros tres contenidos y decíamos que era de tipo square. Recuerden que siempre podemos ver nuestra vista previa por acá. Entonces, decimos type igual square. Perfecto. Subtítulo del contenido 1. Listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo como para tener algo de contenido que mostrar. Sigamos. Luego viene otra ul de tipo circle. Aquí, control 2. Ok. Aquí tenemos un ul. L y por 3. Y lo que tenemos aquí es de tipo a ver. Disque. Perdón. Circle. Ahí está. Entonces, llenamos de contenido. Ahí vamos para acá. Y el tercero, vamos a ver, el tercero son letras mayúsculas. Ok. Venimos para acá. Y colocamos order. telet. Vamos a hacerlo solo con 2. Pero, aquí, decíamos que era de tipo a mayúsculas. Así que, ahí vamos colocando todo lo que necesitamos. Ok. Elemento 1, contenido 3. Este de acá sería el elemento 2, contenido 3. Se pueden crear tantos esquemas como se requieran. Vámonos al siguiente ejercicio. Y es cuando, esto de antemano les voy a contar, no siempre va a funcionar, no todos los navegadores van a trabajar correctamente. Pero, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué pasaría si aquí necesitara se hace mi contenido quinto, sexto y séptimo? Yo no quiero que me salga 1, 2 y 3. Sino que cuente a partir del quinto. Entonces, vamos a crear esta lista rápidamente y miramos, tengo 2 subtítulos, 2 subtítulos, 3 contenidos. Ok. Cambiando el orden. Vamos a ver si nuestro navegador no lo soporta y si no lo buscamos con otro navegador. Ok. Entonces, decíamos, tengo un order list, creo. A ver. Perfecto, order list de Bueno, entonces, ¿de qué tipo? Vamos a revisar y tenemos de tipo arábigo. Entonces, venimos acá con el type le decimos que es de tipo arábigo. Perfecto. Y que tenemos tres elementos. Vamos a mirar cómo está cambiando. Listo. Vamos a colocar aquí conjunto 5 era lo que decía ahí conjunto 6 y conjunto 7. Listo. Entonces, ocurre que si yo lo enumero así ya de entrada lo que está pasando es que me lo está marcando 1, 2, 3. Entonces, en ocasiones es perdón, es importante saber que podemos colocar start y podemos colocar un 5 para que comience a partir de 5, 6 y 7. Eso, en algunos navegadores está bien visto y nosotros no es soportar. Sigamos con nuestro ejercicio. Aquí tengo dos de tipo zip code. Podemos hacerlos de tipo consorte list. Ok. Y tenemos dos elementos. Perfecto. Elemento del conjunto 5 elemento 1 y tenemos el elemento 2 que está del conjunto 5. Perfecto. decíamos que podemos cambiar esto y que podemos utilizar square, por ejemplo. Ahí está. disk que es el que necesitamos. Ok. Y aquí si necesitamos un square, igual dos elementos. Entonces, tenemos por acá. Ya espero no demorarme tanto. Necesito un ul que tenga 2. Listo. Y aquí necesitamos un type square. Square lo escribí mal. Si no va a funcionar jamás. square. Listo. Ejemplo 1 y ejemplo 2. Ok. Ahí va. Y aquí en el 7 creo que teníamos algo. Ah, no. Listo. Entonces, decíamos que teníamos la posibilidad entonces de hacer algo con el start. ¿Qué ocurriría si yo tuviera aquí otros elementos? Vamos a hacer un par de cambios. Digamos que aquí voy a colocar varios elementos adicionales. Listo. No me importa ahorita mucho el contenido. Que esto no sea un soltero de Luis sino un OL. Evidentemente si yo le pongo OL pues esto el disc no funcionará. Pero digamos que lo necesito con tipo números. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Existe algo adicional y es el atributo el reverse este que podemos colocárselo no todos lo soportan. Vamos a ver si aquí nuestro navegador lo va a soportar y es que después del type yo le puedo decir reverse etc. ¿Qué ocurre? Pues es simple. Comienza a contar los elementos con el orden cambiado. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, en este caso tengo este aquí me fui muy arriba. Este es el square, este es el conjunto 5. Ok. Digamos que aquí existe la opción del famoso step. No lo reconocen todos los navegadores. Si yo le digo 2, en teoría me debería decir 5, 7, 9. Algunos navegadores sí lo van a soportar, otros no, como se puede ver aquí. Entonces, el step no es tan recomendado, además no hay muchas razones para colocarlo siempre. ¿Listo? Sigamos entonces con nuestros ejercicios. Vamos a colocar otro hr aquí. ¿Listo? Y un párrafo nuevo. Acá nuestro ejercicio. Listo. Con respecto a la alineación, aquí aclaro algo y es que de entrada este es uno de los atributos que menos debería utilizar. Pero que en ocasiones lo necesitamos. ¿Ok? Vamos a aplicarlo primero a un texto. Vamos a crear tres párrafos y vamos a alinearlos. Vamos aquí a decir que necesito tres párrafos. Bueno, realmente cuatro. Alineando párrafos. Entonces comencemos acá. Digamos ejemplo a la izquierda y el punto es que sin que hagamos nada el ejemplo del texto siempre va a estar a la izquierda y ejemplo a la derecha. Vamos aquí. Permítanme yo hago algo aquí y es que en mi código voy a colocar al menos unos cuatro párrafos y necesito unos espacios. Aquí están. Voy a aprovechar multicursores para simplemente colocarlos ahí. Ya de carrera. ¿Para qué? Para porque me deje ver esto. ¿Listo? Creo que en los cuatro cometí exactamente un error pero me doyó. Ahí está. Listo. Para poder tener el control acá. Entonces vamos a hacer algo. es posible determinar una line de cierre. Le podría decir left pero ya está a la izquierda pues no se va a sentir ningún cambio. Podríamos también decir center y entonces eso ocurre con nuestro texto y el align right. Ahí están los tres. ¿Ok? primer consejo en la web no se debe utilizar ojo no se debe utilizar el famoso texto justificado. ¿Ok? Eso no es recomendado por muchas razones de estabilidad y por otras cosas pero por ahora tengámoslo en cuenta. ¿Listo? ¿Qué pasa con las imágenes? Las imágenes también pueden tener algunas alineaciones pero ahí hay que tener más cuidado todavía. vamos a colocar un figure y una imagen. ¿Ok? Aquí tengo mi logo perfecto ahí se ve y aquí voy a colocar un align. Si yo le digo left ¿Qué ocurre con el resto del flujo del texto simple? Que fluye hacia la izquierda y se pega. Entonces ya no por ejemplo en este caso digamos todo lo que va dentro del párrafo pues se ve afectado pero no pasa nada con el siguiente en cambio en este sí porque si la imagen es suficientemente grande el texto sigue fluyendo alrededor. Igual si yo le digo center vamos a ver ok vamos a decirle right ahí está miren que en center no no se daña el resto del flujo pero en este caso sí. También existe la posibilidad de decir middle pero pues no se ve mucho aquí no se va a ver mucho el top que es como quiero que se vea respecto al contenedor y el bottom sin embargo esto como dicen por ahí se los dejo para que lo revisen que es importante saber que si pongo left o right el texto va a fluir sobre ese objeto entonces tengan eso en cuenta porque pues es importante en síntesis left right y center son los que más se podrían utilizar hay que tener cuidado cuando se alinean imágenes sigamos por acá y miramos a ver cuál es nuestro siguiente ejercicio ah bueno también es importante que si tenemos definida una cantidad de etiquetas o reglas más bien para ser responsive esto les puede dañar incluso también se puede utilizar en tablas ok hagamos un último ejercicio con una tabla sencilla aquí y acá entonces alineación con tablas vamos a ver tengo una tabla dentro de esa tabla no me va a complicar mucho la vida voy a hacer una de 3x3 ahí está ok entonces vamos a colocar aquí contenido haciendo uso de multicursores si no le embarro eso sí acá 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 evidentemente esto no es semántico porque necesitamos encabezados y demás entonces ahí está el contenido la tabla podría tener un width ya antes previamente en otros ejercicios habíamos dicho que podríamos trabajar con el width incluso con el align también para la tabla ahí está es el 80% y lo voy a colocar borde solo como para poder verlo listo ahí está mi tabla entonces ocurre que esta celda la quiero a la izquierda y esta a la derecha align igual right aquí está mi contenido ahí está también lo puedo centrar en este caso sería este tercero vamos a colocarle aquí online vamos a hacer este este align igual center ahí está ya porque yo los puedo en todo caso aplicar a todo inclusive si se lo aplico a toda una línea completa es decir a toda una fila vamos a decirles enter pues todos mis contenidos se verán afectados que tengan eso en cuenta cuando estén trabajando listo vamos a revisar otros etiquetas que es bueno que las tengan en cuenta no necesariamente son restrictivas más bien son de hecho recomendadas pero también es importante comenzar a trabajarlas porque a ustedes les puede servir bastante esos proyectos listo por ejemplo vamos a revisar este texto dice tenemos una gran necesidad de ahorro de agua H2PO porque estamos en el tercer momento como pueden ver este texto es un subíndice y este que está aquí en tercer se llama superíndice podemos utilizar esas etiquetas entonces volvamos a nuestro navegador y arranquemos decimos acá vamos a colocar una línea perfecto y aquí vamos a definir un nuevo párrafo que tiene perdón este contenido a ver copiar pegar que no se nos olvide listo H2O entonces evidentemente si yo lo coloco dentro de un párrafo pues él no va a detectar ni va a saber que esto es cada que cosa en este caso específico el 2 vendría a ser un subíndice entonces ¿qué podría ser? voy a colocar aquí la etiqueta sub listo y el 2 encerrará a esto ok entonces miren que ya tenemos entonces el H2O y el R que vendría a ser un superíndice como sub perdón superíndice colocamos aquí el R perfecto entonces ya tenemos la elevación del texto que estamos buscando para colocarlo con un superíndice listo este sería nuestro primer ejemplo entonces tenemos sub y sub en este otro es un poquito más complejo la explicación pero a ver vamos como a hacer un poquito más prácticos listo lo que está en rojo normalmente son abreviaturas como DR punto para doctor o ATTE como para atentamente entonces para eso está la etiqueta ABR en el caso de las TIC TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC tres letras o UNESCO estos son acrónimos entonces para el caso de los acrónimos utilizamos acrónimos listo en el de los nativos digitales es un poquito diferente porque solamente esto es como una definición es decir a veces necesitamos hacer uso de un texto que para nosotros es muy claro pero que sería bueno ayudar acá y acá entonces dice dice tenemos acá esto vamos a colocar otro HR vamos a colocar un párrafo usando acrónimos abreviaturas y definiciones un párrafo y aquí lo tenemos plano simplemente es más aquí debería haber un verde que es un salto de línea para poder colocar separar esto entonces decíamos que abreviatura sería doctor abreviatura voy a colocar esto aquí y lo coloco justo en la mitad esa sería una abreviatura ahora título o más bien lo que significa sería doctor el impacto tal 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 igual acá también esto es una abreviatura puedo colocar AVR y colocar atentamente aunque no tiene mucho sentido que yo lo coloque en este punto si igual lo voy a escribir pero pues a la gente le parece importante y a la parte dinámica dinámica no semántica le parece importante digamos hacer este tipo de cosas ahora esas son las reviaturas TIC es un acrónimo entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacerla así perdón aquí hoy me está mamando gallo esto un segundo aquí configuro mi teclado clic por aquí ok listo a ver si aquí ya está vamos a ver aquí listo entonces la etiqueta se llama acrónimo listo aquí podría colocar tecnologías de la información y la comunicación y coloco TIC dentro ok ok qué va a pasar miren el mouse cuando yo pongo el mouse encima de las TIC él me va a sacar un pequeño tooltip y me muestra el resultado igual lo podría hacer con la UNESCO no habría ningún problema en decir bueno a ver UNESCO acrónimo acá y vamos a colocar aquí UNESCO listo entonces qué significa realmente la UNESCO pues sería UNITED NATIONS EDUCATIONAL ok científico a ver si no si me acuerdo científico sí CULTURAL ORGANIZATION listo pongo por encima perfecto y nos aparece qué pasa con los nativos digitales los nativos digitales es un término que para nosotros puede ser fácil de entender pero para otros no por ejemplo digamos doctor el impacto de las TIC en la UNESCO es visiblemente grande en los hay una cosa que se llama nomofobia y que tiene que ver con ese lo voy a cambiar aquí nomofóbicos listo tiene que ver con el miedo a perder el contacto con los dispositivos móviles está muy de moda el asunto entonces yo podría venir aquí crear un DFN eso es una definición aquí este término como un DFN ok este también tiene el mismo atributo title así que podríamos decir title ¿qué significa nomofóbicos? pues básicamente o sea nomofóbicos aquí sería usuarios usuarios que tienen miedo que tienen miedo a perder sus dispositivos electrónicos listo o sea que aquí miren que automáticamente me puso esto como si fuera en itálica o con énfasis que eso es otro cuento pero me da la ventaja de que puedo colocar el mouse encima y me va a dar la descripción de su significado entonces tenemos abreviaturas acrónimos y definición que es diferente a las listas de definición porque las listas son varias básicamente este también es una cosa interesante y tiene que ver con el details y el summary por ejemplo digamos que tenemos un texto del cual necesitamos aclaración por ejemplo me gustaría que saliera aquí y que yo si pulso aquí me salga esto o para algunas otras cosas que tienen que ver digamos con un resumen y una definición listo entonces vamos a hacer este ejemplo sencillo y después lo hacemos un poquito más más serio ok entonces venimos para acá definición con detalles listo entonces digamos que arrancamos con la etiqueta details significa detalles y necesitamos un summary y aquí vendría con copyright diferente ok eso es lo que va a ver el usuario miren que al lado derecho en el navegador ya vemos que tenemos como un triangulito desplegable y esta pues haría la explicación ¿no? queremos que solo tal cosa entonces miren que ello hace clic y despliega el texto oculto lo importante de esto es que no estoy utilizando absolutamente nada de javascript en mi código es decir esto es una etiqueta semántica ya se está utilizando y como ven algunos navegadores ya no están usando ¿no? entonces por ejemplo podríamos hacer algo un poquito más digamos nuestro a ver vamos a hacerlo con el nuevo computador asus negro super plus pues ¿por qué no colocar una serie de opciones para un producto en donde en vez de esto de hecho tengamos por ejemplo una lista y coloquemos las especificaciones o una lista de definición pero bueno lo podemos colocar aquí disco duro de un terabyte vamos a colocar aquí no sé vamos a usar 64 gigas de RAM procesador super poderoso listo y lo que queremos evidentemente es que el usuario pueda hacer clic y ver las especificaciones eso lo podemos hacer con algo muy sencillo y es la nueva etiqueta details listo eso no es interesante realmente es una de esas etiquetas super porque nos quita el problema de utilizar javascript antes utilizamos muchas cosas y muchas vueltas para poder hacerlo dentro de marcar el texto también existen algunos ejemplos en donde pronto necesitamos colocar subrayado como en ese caso pero no es el énfasis que utilizaríamos con una negrilla o una etiqueta de EM listo entonces a ver vamos acá vamos a colocar otro separador y vamos a colocar aquí enfatizando texto de otra manera ok entonces vamos acá y colocamos el contenido que está entonces decíamos usted debe ver este video antes de iniciar subrayado pero resulta que antes de iniciar ese es el que necesitamos marcar estamos de acuerdo entonces entonces utilizaremos la etiqueta mark entonces mark listo está este y está este entonces desde donde a donde queremos marcar ese texto no lo queremos hacer aquí es decir queremos quitarlo antes de iniciar listo entonces miren que me lo acabo de subrayar y es una forma interesante de marcarlo evidentemente ok también existe la posibilidad por ejemplo de escribir un texto o decirle a la gente que fue insertado o borrado de alguna manera por ejemplo de lo contrario de lo contrario usted tendrá serios problemas de aprendizaje entonces de pronto esto era lo que decía en el párrafo inicialmente y yo lo quiero eliminar pero realmente le quiero decir a la gente esto estaba entonces existe la etiqueta del de delete o de borrado que podría ayudarme en este caso ok básicamente es tacharlo también existe la etiqueta ins de texto insertado pero bueno ahí vamos vamos acá a esta última y vamos a mirar los indicadores que es nuestro ejercicio final miren que aquí dice estado del proyecto y tiene una barra de progreso entonces existen dos etiquetas meter y progres que se pueden utilizar ahora y que tiene bastante soporte en algunos de los de los navegadores entonces por ejemplo vamos a ver un algo aquí como a ver ejemplo su descarga está en y aquí vamos a colocar el indicador de progres proyecto ya de entrada está funcionando sin que yo le diga nada más es muy chévere pero vamos a colocarle algo vamos a decir que por ejemplo que tiene un 20% o más bien vale 22 y que el máximo por ejemplo son 50 entonces él se encarga de esta parte de dimensionarla de mirar a ver cuánto sería cuál es el porcentaje o sea si yo le digo 25 sería evidentemente la mitad pero si yo le digo 25 de 30 él se encarga entonces aquí no tengo que estar calculando nada podríamos estar revisando por ejemplo cómo se carga un registro o algo así y aquí no lo tenemos en términos de porcentaje sino directamente ¿listo? vamos a colocar otro ejemplo y esta vez a ver si lo hacemos con el meter entonces vamos a colocar por ejemplo a ver digamos que estamos haciendo un proyecto vamos a colocar aquí estado del proyecto y que aquí debajo queremos colocar el meter entonces de una vez me coloca la barra ¿listo? y lo que voy a hacer es decir digamos 3 de 10 así sería como el texto dentro del meter le voy a decir que el valor evidentemente va a ser digamos 2 ah no son 3 ¿no? porque dijimos 3 de 10 perdón se me olvidaron las comillas listo que el mínimo en este caso va a ser por ejemplo 1 ¿sí? podría ser y que el máximo son 10 ok ya quedó armada quedó bonita quedó chévere otra manera también digamos estado del proyecto en diseño vamos a utilizar nuevamente la etiqueta meter pero esta vez le voy a decir que el valor es por ejemplo 0.6 porque sé cuánto es en términos de porcentaje ¿sí? perdón que no la estamos viendo ahí está 0.6 en términos de porcentaje y podríamos decirle incluso aquí dentro que vale 60% obviamente esto no tiene que casar con lo que está aquí el valor real es este ¿no? 3, 20, 100 en fin entonces miren que podemos utilizar digamos algunos marcados muy interesantes de etiquetas en donde pues antes no podíamos tenerlas o necesitamos demasiado soporte o CSS y aquí no hemos colocado nada de CSS es chévere es interesante y se pueden utilizar ¿no? están disponibles está claro aquí hicimos algunas alguna mezcla de etiquetas nuevas y antiguas y algunas ya están pensadas para que sean semáticas otras pues se mantienen por compatibilidad lo que lo que es claro es que muchos de estos vale la pena que los revisen porque a veces no podemos trabajar con CSS y ahí está o que incluso que se actualizan como en el caso por ejemplo del sumare y de test ya que antes para hacer por ejemplo una etiqueta pues un conjunto de que PQR PQR de preguntas y respuestas ¿no? por ejemplo voy a hacer el último para que lo vean y es preguntas frecuentes vamos a colocar aquí un H1 preguntas frecuentes ¿listo? digamos que aquí yo podría entonces colocar mi pregunta número 1 entonces dijimos details summary aquí iría y aquí va la respuesta pregunta número 1 y ahí va mi respuesta ahora pregunta ¿será que yo puedo colocar nuevamente vamos a colocar aquí un lorem mientras tanto un texto ahí falso de manera que si el usuario hace clic pues ahí está su lorem ¿será que yo podría colocar se me ocurre a mí? no sé mi siguiente pregunta aquí ¿qué pasó? no ¿por qué? porque se supone que details es el contenedor de este summary entonces ¿qué podría volver a hacer? podría volver a colocar otro details no hay ningún problema bajar este summary que está aquí y aquí colocar nuevamente otro texto sin ningún problema la ventaja es que los podemos manejar de manera independiente algo sí es importante y es que con respecto al details yo le puedo colocar creo que se llama open sí perfecto open para que sin que el usuario le haga clic ya aparezca abierta ¿listo? eso para el caso digamos de la activa si lo queremos así ¿no? y si no pues simplemente que el usuario se encargue de usarla así que páginas de preguntas frecuentes ya se pueden hacer sin necesidad de javascript ni nada de eso entonces más que otra cosa es una invitación para que sigan estudiando las etiquetas semánticas tengan para los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar tengan en cuenta eso para los talleres que vamos a hacer respecto a HTML semántico y nos vemos en otra oportunidad muchas gracias para todos recuerden seguirme arroba morfiusco en redes sociales nos vemos hasta el siguiente videotutorial y y y y y y